¡Suscríbete al canal! Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Emisión de Viernes Ángela, saludamos a toda nuestra amable teleaudiencia en el suroccidente colombiano. Hoy les hablaremos de la opinión que tiene la hermana de Doralilia Galvez sobre el concepto de medicina legal que descartó la violación y el asesinato como causas de su muerte. Pide que se aclare la situación. También les contaremos sobre el estado de una niña en Zarzal Valle que resultó herida con pólvora en su rostro. Y en Jumbo se realizó una nutrida marcha de protesta por el asesinato de dos mujeres con arma blanca. Los invitamos a conocer nuestros titulares. Es que no fue un perro que violaron ni amasacraron para que ahora vengan con esta historia. No, las cosas no son así. Mienten. Hermana de Doralilia Galvez insiste en que ella fue ultrajada sexualmente y piden continuar con las investigaciones. No les pagan. Otra vez los conductores de Unimetro pararon la flota de buses por atrasos en sus sueldos. Instalado. El ultimátum que le dio el alcalde al contratista dio resultados. Ya fue ubicado el puente peatonal sobre el Club Noel. Sentido homenaje. Jumbo despidió a las dos mujeres que murieron violentamente. Familiares de las víctimas pidieron justicia. Irresponsables. Hombres en moto lanzaron una papeleta que impactó el rostro de una menor. El caso ocurrió en Zarzal. Y en deportes, en pruebas médicas. El delantero Jefferson Duque y el arquero Pablo Mina realizan exámenes con el Deportivo Cali para definir su vinculación. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Comenzamos con nuestras noticias. 90 Minutos habló con Francia Elena Galvez, quien aseguró que no cree en el dictamen entregado por Medicina Legal sobre la muerte de su hermana Dora Lilia en Buga. También advirtió que adelantará acciones legales para esclarecer este hecho y pidió respeto a la memoria de su hermana. Aseguró Francia Elena Galvez que se encuentra sorprendida por el resultado de la necropsia de su hermana entregado por Medicina Legal. Comentó que ella fue testigo de todo el daño que alguien habría causado en el cuerpo de Dora Lilia. Esto es un golpe muy duro para mí. Yo, que presencié, cuando me entregaron a mi hermana, lo analizamos junto con la doctora Yuri Pulgarín, el cómo fue agredida, abusada, todos los oprobios que le hicieron para que a mí me salgan con estas. Aseguró que desde el primer momento, los médicos del Hospital Divino Niño de Buga aseguraron que se trataba de un caso de violación. Cuando ya sale la doctora y nos da la información que era efectivamente que fue violada, que fue golpeada, que en su boca le hicieron caca, le hicieron orina, materia fecal, o sea, y que la drogaron, o sea, para nosotros fue algo tan sorprendente que yo lo único que quería era ver a mi hermana. Frente a este confuso hecho, adelantó que junto a la justicia y sus abogados llegará hasta las últimas consecuencias. Yo prefiero que mi abogado trabaje porque sé que lo va a hacer muy bien. Esto no se puede quedar así. Vuelvo y lo reitero, como se lo dije desde un principio, es que no fue un perro que violaron ni amasacraron para que ahora vengan con esta historia. No, las cosas no son así. Y desde las tres de la mañana, los empleados de Unimetro entraron en un nuevo paro, según ellos, por retrasos en los pagos. El alcalde llegó hasta la sede de la empresa para mediar con los trabajadores. Los trabajadores de Unimetro entraron en paro una vez más, eso debido al incumplimiento por parte de la empresa en los pagos. Lo que se firmó en la catedral con estos entes gubernamentales nunca nos cumplieron con nada. Este es el momento que seguimos lo mismo, nos siguen debiendo nuestros sueldos de esa época. Aseguran que tampoco han cumplido con el número de la flota que saldría a circular. Hay aproximadamente unos 102 buses certificados por Metro Cali, de los cuales un promedio de 60 a 65 buses salen a operación. El alcalde pidió excusas a los trabajadores porque, según él, el retraso de los pagos ha sido culpa de la alcaldía. Este inconveniente no es culpa ni de Unimetro, ni es culpa del sindicato. Yo creo que fue un inconveniente jurídico que tuvimos en la alcaldía, que no permitió que les llegara la plata hoy, sino que les va a llegar el martes. También se refirió a la flota que aún no circula en las calles de la ciudad. Se les inyectaron a través del Banco de Colombia los primeros 8.000 millones de pesos, se pusieron razonablemente en unas cosas laborales al día, y han sacado en este momento 102 buses que los tienen ya registrados, de los cuales están andando en promedio 70, pero han ido cogiendo fuerza. Hoy sería presentado el plan de salvamento del Mío. Sin embargo, hasta el momento, Metro Cali no se ha pronunciado. Y por fin, luego de seis meses de dilaciones, fue instalado el Puente de la Quinta con Carrera 23, que fue impactado por un atractomula y le causó fisuras graves el pasado 18 de julio. El Puente de la Quinta frente al Club Nobel fue instalado en la madrugada de este viernes. La instalación duró cerca de cuatro horas. Cumplió todas las pruebas estructurales. Lo instalamos ayer, 15 de diciembre, conforme al compromiso y al tiempo que le habíamos comprometido a la comunidad. El ala del puente fue construido con todos los requerimientos de envías y fue costeado por dos aseguradoras. Es un puente que fue pagado por medio de las compañías aseguradoras, tanto la del municipio como la aseguradora del particular que impactó el puente anterior y, por lo tanto, no afecta el erario público ni el bolsillo de los caleños. Por otro lado, el funcionario indicó que el Puente de la Quinta con 13, que había sido cerrado por precaución, ya fue revisado. Una presencia importante de hinchas que generaron que el puente sufriera alguna deflexión. Hemos estado revisando el puente. Realmente el puente no tiene ninguna fractura, ninguna fisura estructural. Por ahora, la Secretaría de Infraestructura está revisando todos los puentes de la ciudad, tanto peatonales como vehiculares. Y vamos con más noticias del Valle del Cauca. La comunidad yumbeña rechazó los hechos violentos de los últimos días en la población. En medio de este emotivo adiós, los habitantes de Yumbo expresaron su rechazo ante el vil asesinato de las dos mujeres. Las víctimas, la señora Nilsa Cecilia Ramos, madre del concejal Andrés Eduardo Cruz, y Otilia Cucuñame, familiar del presidente del consejo, fueron asesinadas en una vivienda con arma blanca. Crímenes que ahondan la tristeza de quienes las conocieron y quienes pidieron celeridad en las investigaciones. Aquí pareciera que ya nos hubiéramos enseñado a que matan, a que asesinan a todos estos actos violentos, pero no. Hoy estamos dándole la espalda, hoy estamos dándole el rechazo total y queremos que esto cambie. Por eso, durante la ceremonia religiosa, también se pidió para que cese la violencia en Yumbo y que esta vez se ensañó contra las dos mujeres que murieron sin que hasta ahora se sepan los móviles de los crímenes. Y vimos hoy cómo la gente salió a apoyar este caso. Ojalá esto no siga ocurriendo ni para ninguna familia. Las autoridades presumen que la muerte de las mujeres estaría relacionada con un presunto hurto, pero la investigación continúa. Y luego de 11 allanamientos en Florida Valle, fue desarticulada una banda acusada de asesinatos y hurtos en el municipio. En Florida Valle, sus habitantes estaban esperando que las autoridades acabaran con las andanzas de la banda de los URI, un grupo que a través del asalto callejero tenía asolado a este municipio. Entre los crímenes que se le atribuyen está la muerte de un menor de edad que cayó de una moto cuando sus padres intentaban evitar ser atracados. Que por atracar a sus padres, pues le produjeron la muerte a este menor de edad y se aclaran otros homicidios en esta operación. Fueron necesarios 11 allanamientos para ubicar a los integrantes de este grupo delincuencial. Es importante darle un mensaje a la comunidad que detrás de la delincuencia, detrás del crimen, no hay nada positivo, únicamente les queda la cárcel. Algunos miembros de los URI ya tenían antecedentes por porte ilegal de armas y hurto agravado. Miren ustedes, esta es una buena noticia. En Jamundí, el Ejército Nacional entregó una vivienda a un soldado víctima de una mina antipersona hace dos años. Hoy, el sueño de tener casa propia se hizo realidad para el cabo segundo Carlos Andrés León y su familia. Poderle brindar un bienestar a su familia era el sueño de este héroe de la patria. Hoy, al recibir una casa propia, su deseo se hizo realidad. Contento, gracias a Dios y al esfuerzo de todos. Nos sentimos muy felices y agradecidos con Dios y con todas las personas que hicieron posible esto. Él perdió sus piernas víctima de una mina antipersona. Sin embargo, los estragos de la guerra no pudieron acabar con sus deseos de superación. Estoy estudiando y todo está muy bien, gracias a Dios. Administración de la seguridad en salud ocupacional. Un sincero agradecimiento al Ejército Nacional, a todas las personas que nos han colaborado en la lucha, en la recuperación de mi hijo. Ahora, después de tener su casa propia, aseguró que su mayor anhelo es volver a caminar. Qué bien por ellos. Y en Zarzal Valle, una niña de 11 años necesita de manera urgente una intervención quirúrgica en su cara. Ojo, padres de familia, una papeleta de pólvora le quemó su ojo y parte del rostro. La pólvora sigue causando estragos. La pequeña Angie, de 11 años, ya completa tres días en esta clínica después de haber sido impactada por una papeleta en su natal zarzal. Pasaron unos tipos en unas motos tirando pólvora. Mi niña en ese momento estaba ahí, donde la enjol de ventas, cayó encima de una mesa y la explosión directamente a su carita. La niña necesita cuanto antes una intervención quirúrgica, pues el impacto que recibió en uno de sus ojos también le afectó la estructura ósea de su rostro. El huesito más de aquí, de la parte de abajo, lo tiene fracturado. Aquí me han atendido bien, lo único que espero es que me atienda el maxifacial que necesito que mi niña me le haga una operación urgente, pero aún no llega. Este es el caso número 33 que se reporta en el Valle del Cauca por culpa del mal uso de la pólvora. Y hasta el 19 de diciembre estará abierta la inscripción del concurso que realiza la Policía Ambiental de Cali para premiar el pesebre navideño más ecológico en la zona metropolitana. Vive en Paz esta Navidad es la campaña que diseñó la Policía Ambiental para que en esta época decembrina no se utilicen los elementos de la fauna y flora como adornos del pesebre o navideños. No pueden utilizar lo que son las bromelias, los kichers, el musgo, la melena o barbas de viejo, los vejucos para hacer adornos. Este año, la pedagogía consiste en premiar el pesebre más ecológico, es decir, que el 90% de sus elementos sean con material reciclado. La participación puede ser personas naturales, empresas, colegios, las cuadras. En este concurso pueden participar los habitantes de toda el área metropolitana de Cali y pueden inscribirse a través del correo electrónico mecal.ambiental.policía.gov.co y en el teléfono 888-2615. Ya una vez con el grupo que va a seleccionar el mejor pesebre, se hará la premiación el 21 de diciembre. La Policía Ambiental entregará diferentes obsequios al pesebre ganador. Sin embargo, el premio más grande será la satisfacción de contribuir a la preservación del medio ambiente. Esto no se ha pegado en el proyecto. Ya una vez con esquí. El Angélica Pilar es imómm cruel. ¡Suscríbete al canal! www.unicatolica.edu.co Vigilada, mineducación Con el plan de televisión, telefonía e internet Desde 5 megas de Encali Tu pequeño negocio se hace grande Adquiérelo en la línea 177 Aplican condiciones y restricciones En Cali Estamos progresando juntos Acuarela te invita a su gran tardetón Con las mejores ofertas 17 de diciembre, 3 de la tarde Acuarela Centro Comercial Una alternativa diferente para comprar al sur de Cali Hacer limpieza de cualquier objeto En vías públicas, causando acumulación O esparcimiento de residuos sólidos Te generará una multa Las multas van desde 700 mil Hasta 13 millones de pesos Respetas a los peatones Nos vemos bien en la vía Nos vemos bien en la vida Si smartphone quieres estrenar Y con media se vienen a enredar Desenrédate con el 2x1 de Movistar Y un celular gratis podrás llevar ¡Movistar! Mi familia y yo tomamos la mejor decisión Yo ya me matriculé en una institución educativa oficial Acércate con copias del documento de identidad del estudiante, del padre de familia y residuos de servicios públicos a la institución educativa oficial más cercana a tu vivienda La educación, compromiso de todos Alcaldía de Santiago de Cali ¡Ven ya, Movistar! Y un celu gratis podrás llevar Este con este ¡Movistar! Realza tu figura de una manera natural Con los jeans levantacolas Salomé El original Diseños innovadores de alta calidad BBX 558-5757 ¿Qué pasa si un día te dicen? ¡Ganaste la lotería! Primero te aseguras de no estar soñando Cambias de casa, de carro Creas una fundación Compras un avión Viajas por el mundo Te conviertes en un ganador No, en un verdadero ganador como Mariana Pajón No ganarías una medalla de oro Pero con el Extra de la Medellín Serías el ganador de 12 mil millones de pesos Y tendrías la oportunidad para hacer lo que siempre soñaste Regálate la oportunidad de ganar con el Extra de la Medellín Realza tu figura de una manera natural Con los jeans levantacolas Salomé El original Diseños innovadores de alta calidad BBX 558-5757 En esta realidad vuelve el Giro Millonario Efecti Envía tus giros nacionales por Efecti Del 4 al 24 de diciembre de 2016 Y participa en el sorteo de un millón de pesos diarios Son 20 millones Efecti 20 años girando a tu lado Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co Vigilado Mintic Autoriza con juegos Conozca sus derechos Para la superintendencia del subsidio familiar Es muy importante que todos los trabajadores Afiliados a las cajas de compensación del país Conozcan sus derechos Señora superintendente ¿Y qué se está haciendo para eso? Estamos haciendo ferias de atención al ciudadano por todo el país Y tenemos dispuestos nuestros canales de atención al ciudadano Para la superintendencia La atención de los afiliados es nuestra prioridad Bienvenido a lo que se haga Para tener en cuenta la opinión de los usuarios Tal cual Le va a traer un juguete Yo me entretengo con Claro Video Pille Así de fácil para encontrar series, películas y documentales Este botón y ya Compras ya Claro Triple Play Y disfruta el entretenimiento a tan solo un botón Con el nuevo Deco Y empiezas a pagar en 2017 Llama ya desde tu móvil Numeral 400 Soy un enfermero Edembe Y estaré contigo esta Navidad Escuela Enfermería del Valle Te deseo una feliz Navidad A madrugar con el Templo de la Moda Este sábado 17 de diciembre Desde las 4 de la madrugada Hasta las 10 de la mañana Toda la ropa con el 20% de descuento Este sábado en el Gran Madrugón del Templo de la Moda La comodidad empieza por los pies Cuando tus pies están cómodos Tu cuerpo también lo está Athletic Air Calzado deportivo con tecnología Cómodo, versátil, flexible e innovador Athletic Air Los tenis del futuro Hola, bienvenidos a la Información Deportiva en 90 Minutos Que comienza con noticias del Deportivo Cali Equipo que va anunciando poco a poco a quienes serán sus jugadores como refuerzo para la temporada 2017 Ya están en Cali Jefferson Duque, delantero, quien actúa en el fútbol mexicano Y el arquero Pablo Mina, quien esta temporada actuó en Cortuluá Ambos jugadores están haciendo ya sus pruebas médicas en el cuadro azucarero para esperar la definición Y quedarse con la institución El equipo espera en los próximos días Anunciar también quienes serán Los otros jugadores pedidos por Mario Alberto Yepes El arquero Pablo Mina llega luego de haber hecho una muy buena campaña Con el equipo que dirige el técnico Jaime de la Pava Varios equipos del fútbol mundial Tienen sedes y tienen filiales en nuestra ciudad Uno de ellos es el América de México Que cuenta con el club Green Bay Este equipo viajará el próximo año A mediados del mes de junio a territorio mexicano Para competir con las canteras de las águilas mexicanas La escuela de fútbol Green Bay de la Comuna 12 de Cali Es filial de la América de México Su trabajo formativo ya aporta jugadores al balompié manito Jugadores que pertenecieron al club deportivo Green Bay En estos momentos hay nueve jugadores jugando en segunda división profesional en México Por su vínculo la escuela jugará en el 2017 El torneo internacional de filiales de la América El club deportivo Green Bay facilita a jugadores Al club América Y nos invitan al torneo anual que hacen en el mes de julio En la ciudad del Distrito Federal en México Para ese sueño internacional Los pequeños y sus familiares ya están planificando Cómo reunir el dinero para el viaje Así como en bingo, en rifas y todo eso Para colaborar con eso Vamos a ir a México a jugar Y pues ir preparado La escuela de fútbol Green Bay hará mañana su despedida de año Para en enero iniciar su proceso 2017 Inicialmente uno de mis más grandes sueños era poder entrar a la Universidad Autónoma de Occidente Que es la mejor en mi carrera Empecé financiando mi matrícula académica como tal con el programa ICETEX Con el 50% Pero fue en séptimo semestre que me vinculé como tal el programa Piloso Y con él pude financiar el otro 50% de mi matrícula financiera Por más imposible que parezca Con la Universidad Autónoma de Occidente Alcanzar tus sueños sí es posible En Navidad un regalo demuestra que no existe la distancia Por eso los giros que te envían desde el exterior a través de MoneyGram Los puedes recibir en más de 800 sucursales Bancolombia En época de inscripción y sin plata para la matrícula de su hijo No se estrese Porque una educación de calidad sí se puede En la Universidad Autónoma de Occidente Tenemos convenio con ICETEX Más información PBX 318-8000 Extensión 111-90 El futuro es ahora Orlando Marmolejo La mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión Sede Sur Autopista Sur con carrera 65 esquina Sede Norte Calle 23 de Norte 4N61 Teléfono 668-2010 Tu sonrisa gira a mi alrededor Cierro mis ojos casi Siento tu calor Siento que estás muy cerquita Tú Casi siento tu calor Lo bueno que haces Siempre regresa Lo bueno que haces Siempre regresa Siempre regresa Siempre regresa Efecti 20 años girando a tu lado Estudia en WowTech Los programas tecnológicos De la Universidad Autónoma de Occidente Una oferta para el desarrollo regional Con visión internacional En la Universidad Autónoma de Occidente Estamos en inscripciones Informes www.wao.edu.co Institución de educación superior Sujeta a inspección y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor, un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella Que diciembre es amor Navidad En este diciembre disfruta del alumbrado más dulce de nuestra historia Comparte un momento especial Con tu familia y amigos Sonríe Vive Y demuestra la calidez de nuestra gente Te esperamos En el Boulevard del Río Para que conozcas Toda la dulzura de nuestra tierra Invita Alcaldía de Santiago de Cali Una amiga te invita a dormir en su casa El papá de ella te saluda muy cariñoso Cuando estás sola Se acerca y aprovecha para decirte lo linda que eres Por la noche Entra al cuarto y te dice que te quedes muy callada Mientras se mete en la cama contigo Llamas al 141 y haces una denuncia Línea 141 del ICBF ¿En qué puedo ayudarle? Marcar tres números puede cambiar una historia 141 Línea de protección a niños, niñas y adolescentes Denuncia, emergencia y orientación ICBF Estamos cambiando el mundo Oye Recoge mi escrémento Recibirás un comparendo ambiental No arrojes basura Escombros o hagas limpieza de objetos en vía pública Las multas van desde 700 mil a 13 millones de pesos Si el wifi no cubre todo tu hogar Desenrédate con Full Hogar de Movistar Porque un repetidor wifi gratis podrás llevar ¡Michica, michica, michica! ¡Achú! ¡Movistar! Gracias por continuar con nosotros Ahora es momento de conocer la más completa información del entretenimiento y la cultura en 90 minutos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos Bienvenidos a la sección de entretenimiento de 90 minutos Soy Gabriela Cárdenas y les cuento que los food trucks se han convertido en una opción diferente para salir a comer Aquí les presentamos una Kutumi es un food truck que difícilmente logra pasar desapercibido por las calles de Colombia Es un restaurante itinerante que se le midió a llevar picnics a diferentes lugares Lo que propone es espacios distintos Lo que queremos es que la gente disfrute nuevamente de los parques Disfrute de comer bien Disfrute de buena música Y si ustedes aún no saben qué ponerse para esta temporada Aquí les mostramos las últimas tendencias de moda Si quieres lucir un look juvenil y moderno para esta Navidad Los tejidos, lentejuelas y colores son los grandes protagonistas de las colecciones de moda para este fin de año Vienen colores metalizados como el gris, como el dorado y el plateado Texturas vienen como plisados, ya sea en falda como también en vestido Y viene también lo que son rayas en vestidos y en camisas Hombros descubiertos, la lentejuela que ya no es solamente para la noche sino en el día Y lentejuelas de diferentes colores también En tiempo de Navidad, Acuarela Centro Comercial te invita a su gran tardetón Con las mejores ofertas, música en vivo, combat fit y pasaré la comercial Noche de Ángeles Este 17 de diciembre a partir de las 3 de la tarde Acuarela Centro Comercial, una alternativa diferente para comprar al sur de Cali Carrera 80, número 13A 261 Y seguimos con más notas de entretenimiento en 90 minutos La Feria de Cali está cargada de eventos y el concierto histórico es uno de esos Va a empezar y va a estar encabezado por Don Omar que hace 3 años no venía a visitarnos a nuestra ciudad Estará Wisin, Sayoni Lennox que es el dúo del momento En la nómina de artistas también estarán Richie Ray, Bobby Cruz, Guayacán y Andy Montañez Y con un homenaje a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, en salsa te estrena su sexta temporada Que inicia el 26 de diciembre hasta el 30 de este mes Un espectáculo hecho por caleños para propios y visitantes en esta nueva edición de la Feria de Cali El Mercadillo del Río es una iniciativa que promueve el arte, la creatividad y el talento de 51 emprendedores Que se reúnen para ofrecerle a los caleños lo mejor de sus obras Este fin de semana va a ser especial porque como es el fin de semana antes del 24 Para que todas las personas aprovechen a comprar sus regalos y apoyar el talento caleño Hasta aquí la sección de entretenimiento Ustedes continúen con toda la agenda cultural de nuestra ciudad en C.A.I.P.R.A.C. Hola, bienvenidos Los invito a continuación a que nos acompañen en un recorrido que hicimos por el alumbrado de Cali Que este año lleva como nombre Dulce Navidad Las imágenes a continuación Esta es una invitación para que todos los caleños y los que están visitando Cali durante esta Navidad Vengan a disfrutar de las experiencias que ofrece el alumbrado navideño de Cali No es solamente luces, es toda una experiencia porque vamos a tener más de 2000 artistas en el boulevard Que se siente estar dentro de un algodón de azúcar Atravesar un puente de pirulín Disfrutar del hermoso Mapping que es un show de talla internacional de luz y de sonido Muchos días de diciembre los esperamos acá en familia a disfrutar de nuestra bella ciudad En el 2016 la alcaldía de Cali a través de su Secretaría de Cultura y Turismo Entrega a todos los caleños y visitantes una variada programación artística en 14 sitios diferentes de la ciudad Los caleños y visitantes podrán disfrutar de presentaciones musicales, de danza y de obras de teatro alusivas a la Navidad La programación de Dulce Navidad se está realizando todos los días, es completamente gratis Y está hasta el 30 de diciembre día en que termina la Feria de Cali con la que empatamos el cierre de lujo aquí en la Alcaldía de Cali Por hoy no es más, pero como siempre volveremos la próxima semana aquí en Si hay para hacer Que tengan un buen fin de semana, nos vemos Ya está aquí la emisión de 90 minutos, nuestra noticia, Luz Angelillo y hoy es viernes de iniciar la novena 16 de diciembre, así que sea una excusa para compartir en familia Nosotros los esperamos el próximo lunes a la 1 de la tarde exactamente Y que tengan una feliz tarde ¿Manchas? Laboratorio Peña tiene la solución para aclarar y desvanecer las manchas de tu piel Crema aclarante Peña, más de un siglo de experiencia fabricando productos para el cuidado de tu piel Adquiérelo ya en Droga en la Rebaja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!